Un promedio de 200 mil vehículos ingresaron a Beidupar los días en que transcurrió el Festival Vallenato en la versión Rey de Reyes en homenaje a Orge Oñate. De acuerdo con información consolidada por el Servicio de Peajes en Carreteras, lo cual indica que este número de automotores corresponde al triple de lo que regularmente circulan por las vías de acceso a la capital del Cesar. De igual forma, las autoridades entregaron un balance policial. El Departamento de Policía Cesar se permite informar sobre los resultados operativos, sobre el comportamiento en el desarrollo de nuestro Festival Vallenato en la ciudad de Beidupar, en donde la afluencia fue totalmente masiva, positiva, y la participación de todos frente al tema de la convivencia ciudadana, la seguridad ciudadana. Es importante mencionar que tuvimos un ingreso, de acuerdo al reporte que me pasan en cuanto a movilidad, un ingreso total de 55 mil 500 vehículos. Ingresaron a la ciudad de Beidupar, obviamente provenientes de diferentes partes del país, de otros departamentos, de otras ciudades. Tuvimos, durante el desarrollo del festival, un total de 72 capturas por diferentes delitos. Aplicación de la norma del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 99 comparendos en total. Armas de fuego fueron dos armas incautadas en los diferentes controles que se desarrollaron. De igual manera, seis armas traumáticas, armas blancas en los diferentes escenarios, en los dispositivos que se organizaron, y en los controles un total de 213 armas blancas. Llamadas para diferentes requerimientos por parte de la ciudadanía, se recibieron un total de 1.898 llamadas a las líneas 123, en donde se atendieron todos estos motivos y casos de policía de manera oportuna por nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Las unidades que tenemos las 24 horas, atendiendo las necesidades en materia de convivencia ciudadana. Hicimos, organizamos el festival de una manera, en conjunto con la fundación del festival, la policía y otras instituciones para que se diera en orden mayor seguridad, mayor movilidad, que la vimos a pesar de tantos vehículos que entraron. No tuvimos esos caos. Igualmente, por los empresarios que montaron sus espectáculos, a todos fueron un éxito. Igualmente, la reactivación económica se vio, muchas personas trabajando. No hubo lugar del festival que no estuvieran ganancias, que es lo que queremos, que se reactive la economía. Para eso es el festival. Igualmente, la gente con alegría. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.